La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 194 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Del 27 al 31 de marzo, Monseñor Tomás López Durán impartió las pláticas cuaresmales dirigidas a todos los fieles en la Basílica Catedral de Puebla. Es ya una tradición que año con año la Catedral lleva a cabo con la finalidad de otorgarnos una preparación hacia la Pascua del Señor, su pasión, muerte y resurrección. El Instituto de Religiosas Jerónimas de Puebla ha retomado el proyecto de la construcción de una capilla en la Senda Jerónima, el cual se detuvo debido a la pandemia. Por esta razón, el pasado 26 de marzo, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, bendijo el terreno y la primera piedra de la construcción que se encuentra en Camino Real a San Andrés Cholula. Con gran éxito, la dimensión familia llevó a cabo, como cada año, en la casa de la familia San Juan Pablo II, su retiro de cuaresma de preparación para la Pascua, que es dirigido a todas las familias. Estuvo presente impartiendo el retiro el doctor Armando Duarte, quien habló del tema La Pascua, camino seguro para seguir a Jesucristo en familia. El encuentro concluyó con la celebración eucarística presidida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, presidente de la dimensión familia. Los jóvenes del Movimiento Católico de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo participaron en el Campamento Diosesano de Sanación, el Mamut Sagrado, en el cual pudieron convivir con la naturaleza, y en ese ambiente de paz participaron de dinámicas, recibieron charlas, meditaron y tuvieron sana convivencia. Con la finalidad de prepararse para celebrar el misterio pascual de Nuestro Señor, la zona pastoral oriente realizó un viacrucis en el Pontificio Seminario Palafoxiano. La celebración eucarística fue presidida por el vicario episcopal de la zona oriente, el presbítero Alejandro Vázquez, quien mencionó que como comunidades parroquiales es muy emotivo asistir al seminario, sobre todo con la imagen del Señor de las Tres Caídas, llevada desde la parroquia de la Esperanza. Además, agradeció la participación de los coros de la parroquia de San Juan Bautista Libres, la orquesta infantil Ángel Idey y el coro juvenil Regina Angeloro. La Alianza de Amor del Centro Monseñor Ibarra de Puebla recibió a 12 nuevos miembros, luego de que terminaron su preparación en la pastoral vocacional. Los nuevos hermanos se comprometieron a seguir a Nuestro Señor Jesucristo a través de la espiritualidad de la cruz, pidiendo a Dios la fuerza y perseverancia necesaria para hacerlo. El asesor del Centro Monseñor Ibarra, el Padre Guadalupe Ventura, celebró la Santa Misa aceptando la petición de los nuevos miembros a pertenecer a esta obra de la cruz. La Comisión de Ministerios Ordenados y Vida Religiosa, a través de la dimensión del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Puebla, confirió el Ministerio Laical del Acolitado a cuatro hermanos que se están formando para recibir el Diaconado Permanente. La Eucaristía fue presidida por el presidente de la Comisión Diosesana de Ministerios y Vida Religiosa, el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos, en el Santuario Guadalupano, donde estuvieron presentes varios sacerdotes y el equipo formador del Diaconado Permanente, encabezado por el presbítero licenciado Héctor Ramiro Cruz, coordinador Diosesano. En el marco de la preparación para vivir esta Semana Santa, la Parroquia Lateranense de San Pedro Zacapuastla realizó un retiro para jóvenes, el cual vivieron con mucho entusiasmo y recibieron mucho aprendizaje. Además de meditar y reflexionar, se divirtieron en las dinámicas y tuvieron la oportunidad de estrechar lazos familiares y, sobre todo, recordaron la importancia de poner a Cristo y la Virgen María como centro de sus vidas. La DIMPAC y la OMPE de la Arquidiócesis de Puebla te invitan a participar en su diplomado Id por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación, que es dirigido a catequistas y agentes de pastoral o evangelización. Para más informes e inscripciones se pueden contactar al número 2224-4716-86 o directamente en la Avenida 12 Oriente, número 616, Colonia Centro. Con el fin de promover la sinodalidad en la formación de los futuros sacerdotes del Arquidiócesis de Puebla a través de la oración, sacrificios y aportación económica, el día del seminario se realizará el 22 y 23 de abril en la zona urbana norte y el 29 y 30 de abril en la zona urbana sur. Ayuda a la formación de los futuros sacerdotes, no solo con la oración, sino también colaborando económicamente con lo que esté en tus posibilidades. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.